Yo, listen Dame un poco de tus besos Besos que quiero robarte Ven besame por favor Maestro, dice Señoras y señores, bienvenidos al Romantic Silence Yo Sabes Que tú me gustas Me tienes loco Te quiero para... Baby dame Dame un poco de tus besos Besos que quiero robarte Ven besame No Baby dame Dame un poco de tus besos Besos que quiero robarte Besos que quiero robarte Ven besame por favor Yo enloquesco Debe ser tan infeliz Que me estoy Tanto a mí Ese amor para ti Onde la vida no se sorrir Mi corazón no tiene va Como levo deslindar Que no te la Que no te la Te llename Dame un poco de tus besos Besos que quiero robarte Besos que quiero robarte Besos que quiero robarte Yo tenés loco de mandato Dice Dame un poco de tus besos Besos que quiero robarte Besos que quiero robarte Besos que quiero robarte Vámonos con la poesía Te quiero enamorar, llevarte a lanzar Oh baby, amando el mundo de mi espalda Te quiero despertar, mirando tus ojos Tienes que soñar, tú eres mi verdad Con quien quiero estar Vámonos para el cielo, inicio Baby dame, dame un poco de tus besos Besos que quiero robarte Vámonos para el cielo Baby dame, dame un poco de tus besos Y besos que quiero robarte Venme, dame un poco de tus besos Y yo, baby, yo sigo amándote Y estaré, solo para ti Oh princesa tan hermosa Regale conmigo a ella Llegó tu romántico favorito, ven, tú sabes ¡Oye! ¡Renquín está en el blog! ¡Ven, dame un poco de tus besos! ¡Y esto es que quiero robarte! ¡Ven, besame, por favor! ¡Oh, baby, dame un poco de tus besos! ¡Y esto es que quiero robarte! ¡Ven, besame, por favor! ¡Oh, baby! ¡Oye! ¡Muchísimas gracias! ¡Romántica! ¡Esto es música romántica! ¡Que yo me lo vivía con la gracia siempre! ¡Gracias por el apoyo! ¡Dónde estamos en el compito igual para Maci! ¡Uh! ¡Una! ¡Oh, baby! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uhuuh! ¡Uhuuh! Como tú para amar Teniendo ese amor que me distrae Amor divio es como se para olvidar Y ahora se te lo solito de ti Si olvido Y yo sigo en el santo Sigo tu vida en ti Pero no en el piano De nuevo Amor, dime cómo hacer Oye, y si parece que no se olvide Ay, se ha olvidado de mí Y yo sigo en el santo Yo sigo en el santo Ay, sabes que te amo Y dices la verdad No me puedo mentir mucho menos a ti Yo no sé lo que sientas o en quien tú piensas Yo solo sí que te amo Que, que Yo a ti te amo Solo sí que te amo Amor, dime cómo hacer Si parece que Dios se olvidó de mí Si parece que Dios se olvidó de mí Yo sigo rezando Yo sigo suplicando Pero todo ese amor De nuevo el coro Amor, dime cómo hacer Amor, dime cómo hacer Amor, dime cómo hacer Amor, dime cómo hacer Oye, si parece que Dios se olvidó de mí Se olvidó de mí Se olvidó de mí Y yo sigo rezando Amor, dime cómo hacer Amor, dime cómo hacer Amor, dime cómo hacer Amor, dime cómo hacer Mira, gracias a toda la gente De verdad Muy contento De estar con ustedes esta noche Celebrando Pasando la Super Chevrolet Y recordando esos éxitos Que ustedes hicieron ¿Me entiendes? De lo grande De lo grande Esa es la que es Oye La siguiente canción Vamos a recordar una vez Maestro Yo 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 Sería feliz, si me prendejo conmigo Gracias por ver el mundo, no sé yo feliz Gracias por ver el mundo, no sé yo feliz La historia de mi sol Es que, es que tú sabes que te dije sin ti Mi reina yo me desespero, oh no Gracias por ver el mundo, gracias por ver el mundo Gracias por ver el mundo, gracias por ver el mundo Bésame a mí, porque yo sin ti te juro no sería feliz Quiero que me arrastres en tus sueños de amor Y haré así sentirme Llamen a mí, porque yo sin ti Quiero que me arrastres en tus sueños de amor Y aunque te encuentro conmigo Y en la tierra de mucho dolor, no puedo mirar más Y en la tierra de mucho dolor, no puedo mirar más Y aún en este mundo no sería feliz Y ya te tengo Junto a mí Y es quien se llena de mucho dolor Toda mi alma Son tus ojitos los que me van a lucrar Yo sé por qué ir a la madre y yo siempre me vas Le doy gracias a Dios porque te conocí Y porque aún estás conmigo Porque pude nacer muy cerca de ti Y así me voy a enamorarme Porque fue junto a ti que yo descubrí ¿Qué cosa? No te significaba el dolor Y yo sí pude entender que si estás aquí, m'lady Hay todo, yo puedo lograrlo Si yo le digo a esa gente, ¿sú qué le digo? Te amo, tú sabes que te amo guiar Te amo sin ti yo no podría estar Te amo una y mil veces más Si yo le digo a la calma, máximo respeto Yo! Si yo te amo, tú sabes que te amo guiar Te amo sin ti yo no podría estar Te amo sin ti yo no podría estar Una y mil veces más ¡Sí, ya! ¡No lo puede! En este mundo no sería feliz Y yo te tengo Junto a mí Es quien se llena de mucho dolor Toda mi alma En este mundo no serás feliz si no te tengo junto a mí En este mundo no serás feliz si no te tengo junto a mí Tu recuerdo guardo en mi corazón y al abril me llena de dolor Oye, Luna dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella te puedo Luna dile que la amo, dile que la quiero Y que en mis noches tristes, por ella te puedo Oye, un aplauso para ustedes que están, no entiendo, están increíbles Antes de decir, antes de decir te amo, uno dice te quiero Pero cuando uno está súper enamorado, que uno no, no ve más ni un lado Que no sea esa persona tan especial, uno le dice Te amo tanto Y por nada en este mundo Te amo tanto Y por nada en este mundo Un aplauso para ustedes que están serios, locos Lo más que se ha grito yo De la democracia Yo te lo subo con las manos en el aire así, de lado al lado De lado al lado De lado al lado Estamos duros con la omega Hey, uno, dos, tres Y desde que te quiero, oh, oh Y baby, te quiero, oh, oh Y desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Y desde que te quiero, oh, oh Baby, te quiero, oh, oh Y desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Ay, como quisieran así, sabrosas Que te quiero, oh, oh Y con tu moda 2 5 6 7 8 8 10 10 10 11 11 12 13 14 el aire vital si tengo respiro tu no te imaginas la falta que me haces cuando no te tengo cerca me muero por llamar desde que te quiero baby te quiero desde que te he conocido yo vivo tan feliz y baby te quiero ay baby te quiero desde que te he conocido yo vivo tan feliz na 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 yeah yeah baby y es que te quiero oh de que te he conocido cuando hay un poco de que te he conocido yeah 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 oh hay nada no sabes cuando te quiero oh mi niño linda romántica y salga ¡Felicidades!